¡Gracias! Y lo que vamos a doña Susana Díaz y vamos ahora también a prestarle al aprendimiento por toda Andalucía, para toda la gestión que está haciendo y para que siga dando fuerza a la señora Presidenta de todos los Andalucos. Os lo hacemos recomendándole al aprendimiento. Un segundito, un segundito.